Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Zaval, soy el jefe de gastroenterología de la organización Queralty y desde hace 26 años organizo el Congreso Internacional de Gastroenterología y Endoscopia Digestiva que este año se celebrará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero. También realizaremos el Congreso de Enfermeras Adistentes en Endoscopia y de Residentes de Gastroenterología. Este año traemos al Dr. Vivek Combari del Johns Hopkins Hospital de Baltimore, Estados Unidos, al Dr. Greg Hayworth de NYU en Estados Unidos y al Dr. Roberto Fogel del Jackson Memorial Hospital de Miami. Traemos además al Dr. Eduardo de Moura de Sao Paulo, Brasil, al Dr. Sebastián Esteves de Argentina y al Dr. Raúl Monserrat de Venezuela. Con ellos tenemos un nuevo formato de curso que hemos cambiado para este año que espero que les guste mucho. Vamos a tener muchas discusiones de casos, discutiremos los casos que se hagan en el curso y discutiremos las conferencias de los participantes en este evento. No se lo pierdan, los espero próximamente.